Una menor logró cumplir su sueño de conocer a Enrique Iglesias, pero desea conseguir muchos más, aún y cuando padece un extraño síndrome. Angelina Armendariz nos cuenta esta historia que sólo verás por Telemundo. Ana Cecilia, muy buenas noches. Para Luz Viviana, quien apenas tiene 8 años de edad, Enrique Iglesias no solamente representa ser su ídolo, sino también su terapia, ya que ella sufre del síndrome Rett, el cual es incurable. Enrique Iglesias, Enrique Iglesias. A través de un monitor, es la única forma en la que Luz Pérez puede comunicarse con su familia. Sí es difícil ver a otras niñas de su edad corriendo, cheerleading, todo eso es muy difícil. Desde los 2 años de edad, fue diagnosticada con el síndrome Rett, el cual le impide mover su cuerpo, dejando que su vista seleccione lo que a ella más le gusta, la música. Tenemos dificultad para despertarla, ponemos el CD y despierta, con una sonrisa. Pero no cualquier música. Enrique Iglesias. Sino la de Enrique Iglesias, que de acuerdo a su mamá Carla, es la que la ayuda a animarse cuando está de caída. No puede bailar, porque no se puede parar, pero sí, sí, usa su manita para hacer el ritmo de la música, sí, es su modo de bailar. Después de ver el gran entusiasmo con el que Luz escuchaba la música del artista, Carla prometió que cumpliría su sueño de conocerlo en persona. Gracias a la organización Rett Syndrome, Luz conoció en persona a su ídolo favorito en el desfile navideño de McAllen. Quien no dejó de contemplarlo, mientras se tomaba fotos con ella. ¿Viste Enrique? ¿Lo viste cerquita de amor? Sí, ¿verdad? La condición de Luz fortalece a la familia Pérez, trabajando en equipo para cuidarla. Tareas que motivan a sus hermanos, quienes dicen quieren ser doctores, para ayudar a más niños en la misma situación. Ellos ven los doctores, terapistas y tal vez un día ellos van a poder ser doctores y ayudar a encontrar la cura, porque hay muchos research que están haciendo para Rett Syndrome. La familia de Luz ayuda recolectando fondos para encontrar la cura de este síndrome.